hola amiguitos cómo están espero que estén bien pues hoy es 14 de septiembre como ya ustedes saben pues hoy voy a lanzar el tema de un amigo vamos a estar aquí en el canal que es este de aquí te voy a aparecer aquí ahorita este tema se llama te sigo extrañando pues mañana es 15 de septiembre mañana es mi cumpleaños relativosamente procederé solo porque todos mis amigos se fueron del país también hoy no es un día para ponernos tristes si te gusta este tema la verdad ya sabes deja tu comentario abajo y suscríbete allá abajo por favor suscríbete allá abajo de autónomos rojos que es gratis suscríbete y activa la campana de notificaciones ahora sí estrenemos este vídeo suéltala chonalki y eso en la noche cuando te perdí y ahora que no estás aquí ya ni duermos dime qué hacer Estoy solo y triste, voy a enloquecer Vuelve, vamos a hacerlo una y otra vez Por un momento Dime lo que está pasando Porque te sigo extrañando Y yo te sigo buscando Cada día te sigo amando, baby Dime lo que está pasando Porque te sigo extrañando Y yo te sigo buscando Cada día te sigo amando, baby Baby, ¿por qué te fuiste? Ahora sin ti yo me siento triste Vivo llorando por todo lo que pasó Tú rompiste todo mi corazón en dos Baby, ¿por qué te fuiste? Ahora sin ti yo me siento triste Vivo llorando por todo lo que pasó Tú rompiste todo mi corazón en dos Tú tienes la táctica, se pone romántica Está conmigo y la noche es mágica No sé lo que pasó Ella vino y se marchó Tomó sus cosas y solito me dejó No sé qué está pasando Si te sigo extrañando De tanto tiempo porque aún te sigo amando Lamentablemente me tocó perder Llegué tu camino, no quiero volverte a ver Dime lo que está pasando Porque te sigo extrañando Y yo te sigo buscando Cada día te sigo amando, baby Dime lo que está pasando Porque te sigo extrañando Y yo te sigo buscando Cada día te sigo amando, baby Dime lo que pasó El culpable soy yo Con esa decisión rompiste tú mi corazón Tienes la esencia, se vuelves a dedicar Con su belleza ella se pone magnética Ella es mi señorita Ella estuvo pa' mí Con mi mala suerte Me tocó perder El tiempo se me pasa ¿Qué voy a hacer? No puedo estar gordito No me va a querer Ella es mi señorita Ella estuvo pa' mí Con mi mala suerte Y me tocó perder El tiempo se me pasa ¿Qué voy a hacer? No puedo estar gordito No me va a querer Dime lo que está pasando Porque te sigo extrañando Y yo te sigo buscando Cada día te sigo amando, baby Dime lo que está pasando Porque te sigo extrañando Y yo te sigo buscando Cada día te sigo amando, baby Pienso El no sé cuándo te perdí Y ahora que no estás aquí Ya ni duermo Baby Todavía te extraño John Elking Est Space ¿Cómo te Хотés sea meda? Pero tendo que no estás aquí No jeze Ya te retrauen Lo que yo creo apostle Entre